Muy bien, hola gente, bienvenidos a la segunda parte de que hubiese pasado si mi casa se criaba con Levi Recuerdos de mi casa En el banco de... en el mercado de esclavos ahí diciendo ¡Exclavos! ¡Exclavos! ¡Exclavos de la mejor calidad! ¡Concubinas! ¡Exclavos para que laven, cocinen y le den placer! ¡Llévelo! Entonces, un hombre compra a mi casa Y se la llevó a la ciudad subterránea ¿Qué pasó con la madre de mi casa? Mi casa no lo sabe Pero al fin, fue rescatada por Levi Ahora sí, volviendo al presente Eren Después de enfrentarse de titanes todo el día ¡Cae! ¡Ah, piso! Entonces llega el cuerpo de exploración y lo ve Entonces ve que del cuerpo del titán se empieza a evaporar y sale un hombre Levi lo saca Y le preguntan ¿Qué eres tú? Eren se levanta y dice ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Todo fue real? ¿No fue un sueño? Y un susto después, Erwin tiene una idea Usa el poder de Eren para usar la roca que tiene en ese momento y tapar el muro Esto no puede ocultarse al mundo, tiene que ser sabido Y por eso mismo, Eren fue a juicio Donde le dieron la custodia Al escuadrón Levi Los guerreros se enteraron de esto Obviamente no fueron en ese mismo día Ni en ese mismo tiempo Hubo una exterminación para los titanes de la muralla rosa Y como en la historia original aparecería el titán hembra y lo atacarían La diferencia es que en esta historia Mi casa forma parte del escuadrón Levi Y tiene un par de un año de experiencia A diferencia de la historia original Por lo que es más buena que mi casa de la historia original Entonces mi casa corta los tendones de Annie Haciendo lo que caiga Mi casa no logró matar a Annie Pero logró evitar que Petra muera Y lo mismo Por lo que del escuadrón Levi solo quedan vivos Levi, Eren, Petra, Auron y mi casa Hunter y el otro murieron Van a Cheganchina Van al sótano de la casa de Eren Toman los diarios Muy bien, tenemos lo que necesitábamos Los diarios de su padre Ahora vámonos Y regresando a la muralla rosa Vuelve a atacar al titán hembra La diferencia es que en esta ocasión Levi participa Por lo que logran capturar a la titán hembra Pero se cristaliza Y cuando la sacan Eren la ve y dice Annie, ¿eres tú? Bueno, como tenían los diarios de su padre Podían, ya tenían evidencia que necesitaban Y podían dar el juicio sin necesidad de ocultar a Eren El juicio fue interrumpido por el ataque del titán simio Donde muere el escuadrón Mike Muere Mike Jimmy revela ser un titán Y Reiner Se transforma y toma a Eren Como en la historia original Y pelean La diferencia es que Como mi casa tiene experiencia Y Levi está presente Los dos van por el titán colosal Pero por el vapor no se les puede acercar Muy bien, es inútil Vamos a ayudar a Eren Eren entonces estaría combatiendo con Reiner Usando Jiu Jitsu brasileño Entonces baja mi casa Y le cortan los tendones Permitiendo que Eren pueda actuar Entonces Levi empieza a hacerle grietas Baja Baja Levi y le corta El brazo a Reiner Permitiendo que Que Eren pueda agarrarle de la cabeza Y entonces Eren arranca a Reiner De su titán En el titán de Bertolt Bertolt le está hablando con Jimir Para que lo salve Y Jimir acepta Con la condición de que También se lleven a Krista Entonces el colosal cae Y de la explosión Sale Jimir Jimir toma a Reiner Y a Krista Pero entonces mi casa Aparece del humo Y le corta las piernas Haciéndola caer Entonces Levi baja rápidamente Y le corta los brazos Dejándola incapacitada Y sin oportunidad de que los guerreros puedan huir Así que Se puede decir que Han capturado a los guerreros Los amordizan Y los llevan A A la muralla rosa Entonces irían al juicio Anota Krista Lens También es enviada A También es enviada prisionera Debido A que como Jimir La agarró Sospecharon que podría tratarse También de un titán cambiante Bien En el juicio de Erwin Mostrarían los diarios Del padre de Eren Y dirían todo lo malo Que ocurre ahí Entonces Llegaría la noticia El titán simio Ha atacado el distrito La monarquía Se niega A aceptar A los nuevos residentes Lo cual fue su perdición Fue el jaque mate Por lo que logran hacer Un golpe de estado Mientras todo Eso se Apenas se dispersó La noticia Del golpe de estado Kenny Ackerman Llega A la prisión Donde estaban los guerreros Y secuestra A Krista Lens O más bien dicho Historia Race Jimir se mueve a lo loco E intenta detenerlo Convirtiéndose en titán Pero entonces Kenny saca un arma secreta La lanza relámpago La mete en la boca De Jimir Y explota Entonces Kenny llevó a historia Con su padre Rod Reis Rod la abraza Y le cuenta Sobre su historia Cómo perdió A su esposa A sus hijos Cómo perdió El titán progenitor Que después de todo eso Solo le quedaba Su hija historia Y si algún día Tenía la oportunidad De recuperar El poder progenitor Pocas personas Serían Candidatas a ella Y como soy el rey Tengo derecho A una concubina Y si Aparte de ti Tengo otros tres hijos Que son Ori Alma Y Shiki Historia pregunta Concubina ¿Quién es tu concubina? Rod Reis Rod Reis dice Eso no importa Lo que sí importa Es que te traje aquí Porque Hubo un golpe de estado Y nuestra posición es crítica Debemos huir Porque el siguiente paso A un golpe de estado Es matar a los nobles Mientras que en la prisión Jimir se arrastra Y dice Maldito Rey de los muros Libera a Rainer y Bertolt Rainer y Bertolt Destruyen el muralla Rosa Y van a buscar a Annie Mientras que en las murallas Están nombrando a Darius Sackley como Führer Por su participación Pero entonces Entra Y ataca al titano acorazado Que se ha liberado Todos dicen Se ha liberado No puede ser ¿Cómo es posible? Entonces Eren se transforma Y Rainer golpea Una pelea después Rainer cae sobre la prisión Y encuentra a Annie Cristalizada Toma a Annie Y grita Entonces aparece Jimir Toma a Rainer Y corre Entonces sobre Jimir Saltan Mikasa y Levi Y ¿Qué pasará en la siguiente parte? 12 likes para la tercera parte Me despido Chao Chao ¿Qué pasará en la siguiente parte? Gracias